28. Lugares donde bautizaba Juan Bautista. Julio 4. Juan bautizó en diversos lugares, primero en Ainón, cerca de Salem, luego en On, frente a Bet-Bara, en la parte occidental del Jordán, no lejos de Jericó. El tercer lugar fue al este del Jordán, bautizando más al norte. Después volvió a bautizar en Ainón, donde fue capturado por Herodes. El agua con que bautiza pertenece a un afluente del Jordán, que al oriente hace un desvío de una hora de camino. Este brazo del Jordán es allí a veces tan angosto que se lo puede pasar de un salto. El lecho del río parece haber cambiado de curso, pues veía que algunos lugares iban quedando sin agua. El del pío del Jordán forma fuentes y pozos que reciben sus aguas de la fuente del Jordán. Una de estas fuentes está separada del brazo principal. Es el sitio del bautismo llamado de Ainón. Debajo de ese vallado hay canales que se pueden abrir de cerrada voluntad, dispuesto así por el mismo Juan. En la orilla había como una canaleta y varias lenguas de tierra entraban en ella. Los bautizados se colocaban entre dos de estas lenguas dentro del agua hasta la cintura, apoyándose sobre un borde. Sobre una lengua de tierra estaba Juan, que recogía y derramaba el agua con una concha sobre la cabeza del bautizando. Mientras en la otra parte estaba uno de los ya bautizados, que ponía la mano sobre los hombros del neófito. Al primero de estos testigos, el mismo Juan le había puesto las manos sobre los hombros. Los bautizados no tenían la parte superior del cuerpo completamente descubierta. Se les ponía encima un paño blanco, dejando descubiertos solamente los hombros. Había allí una cuchosa donde se vestían y desvestían. No he visto bautizar aquí a ninguna mujer. Cuando bautizaba a Juan, tenía puesta una ropa larga y blanca. La región es una comarca hermosa y rica de agua, llamada Salem. La población de este nombre está a ambos lados del río. Ainón está situada al otro lado del Jordán, al norte de Salem. Más cerca del Jordán y es más grande. Veo muchos animales pasiendo en las praderas, sobre todo aslos. Rige en Salem y Ainón una especie de derecho antiguo, según el cual nadie puede ser echado del lugar que ocupa, por ser declarado libre. Juan levantó su choza en Ainón sobre las ruinas de un antiguo edificio, cuyos muros estaban ya cubiertos de vegetación. Y se veían otras chozas edificadas sobre ellos. Estas ruinas eran los antiguos fundamentos de tiendas levantadas por Melquisedec. Acerca de este lugar tuve varias visiones, de antiguos tiempos. Recuerdo que Abraham tuvo aquí una visión y dispuso dos grandes piedras. Sobre una se hincó para orar y la otra la erigió en altar. He visto su propia visión. Era una ciudad como la celeste Jerusalén, de donde partían como rayos de agua brillante hacia abajo. Se le dijo que debía rezar para el advenimiento de la ciudad de Dios sobre la tierra. Esa agua que provenía de la ciudad celestial se desparramaba hacia todos lados. Inicio de la nota En el capítulo 47 de Ezequiel se habla de estas aguas misteriosas. En el nuevo salterio ordenado por Pío XII se leen las siguientes palabras sobre el Salmo 98. Cuando el Señor, presente en el templo, sentado sobre querubines, hace suyo el reino sobre todos los pueblos del cual es propia la justicia que ejercerá sobre el pueblo de Israel, mostrando que son invitados a entrar en el templo, no solo los israelitas, sino todos los habitantes de la tierra, porque Dios es el creador y pastor de todos. Biblia de Straumbinger Fin de la nota Abraham tuvo esta visión cinco años, antes que Melquisedes levantara su tienda. Este castillo estaba compuesto más bien por una serie de tiendas con galerías y escaleras, semejantes a las habitaciones del rey Menzón y Danavi. Solamente los fundamentos eran de piedras. Me parece reconocer ahora, en tiempos de Juan, los cuatro ángulos donde estaban plantadas las columnas del edificio. Sobre estos muros, que parecen una fortaleza, había construido Juan su choza de juncos. Melquisedes había edificado estas casas, porque aquí se juntaban muchos extranjeros y viajeros, por ser lugar de abundantes aguas. Creo que también Melquisedes había edificado aquí porque, como siempre lo he visto, aparecer como guía y conductor de pueblos, los reunía para aconsejarlos y guiarlos y hospedarlos hasta su partida. Pero desde entonces tenía ya una relación con el bautismo de Juan, y era para Melquisedes el lugar desde donde iba, para edificar a Jerusalén y para ir a donde estaba Abraham. Desde aquí distribuían las familias y tribus que se hospedaban en el lugar. También Jacob tuvo mucho tiempo en su campamento en Ainón, la cisterna del pozo del bautismo existía ya, y he visto que Jacob la renovaba. Los restos de los edificios de Melquisedes estaban cerca de las aguas y el lugar del bautismo. Y he visto que en los primeros tiempos del cristianismo se edificó, desde Jerusalén, una iglesia en el lugar donde bautizó Juan. Susistía aún esta iglesia cuando María egipciaca se dirigía al desierto para hacer vida de penitente. Salé era una bella ciudad, devastada en guerras antes de Cristo, cuando se destruyó el templo. El último profeta anduvo también por estos lugares. Inicio de la nota Estas relaciones nos muestran la unidad de las figuras en Jesucristo y la sabiduría divina en la preparación del misterio de la redencia. Fin de la nota 29. Juan Bautista y Herodes Junio 26 al 28 Juan era ya célebre por su predicación, desde hacía algunos meses cuando acudieron algunos mensajeros de Herodes, desde Calle Roje para verlo. Herodes vivía en el castillo al oriente del mal muerto, donde había baños de mar y baños calientes. Herodes deseaba que Juan fuese a donde estaba él, pero Juan contestó a los mensajeros que tenía mucho que hacer, que si Herodes deseaba verlo y hablarle, podía llegarse a él. Después de esto vi a Herodes viajando sobre un carruaje, más bien bajo, de ruedas, pero sobre un trono alto, desde el cual podía ver a su alrededor. Este asiento tenía un techo, y en torno del carro había soldados que custodiaban al rey. Iba a un pueblo como a cinco horas de viaje al sur de Ainón, y mandó a decir a Juan que podía llegarse hasta ese lugar. Juan accedió, y fuera de la ciudad en una choza, esperó a Herodes, quien concurrió sin acompañamiento. Recuerdo que Herodes le preguntó, ¿Por qué habitaba una choza tan miserable en Ainón? Que él, el rey, quería hacerle una casa buena. Juan respondió, que no deseaba casa alguna, que tenía cuanto necesitaba, y cumplía así la voluntad de aquel, que es superior a los reyes. Habló seria y enérgicamente, y se volvió a su lugar. Habló a cierta distancia de Herodes, con la mirada vuelta a otro lado. Junio 30, he visto acudir a los hijos del difunto Alfeo y de María Clofaz, Simón, Santiago el menor y Tadeo, y al hijo de su segundo matrimonio con Sabas, José Barzabás. Todos estos fueron bautizados por Juan en Ainón. También Andrés y Felipe se hicieron bautizar en Ainón. Más tarde volvieron a sus ocupaciones. Los demás apóstoles y muchos discípulos, tienen ya el bautillo. Un día, 4 de julio, Concurrieron muchos ancianos, sacerdotes, de los pueblos vecinos de Jerusalén, para pedirle razón de quién era para predicar, quién le enviaba, cuál era su doctrina, y otras cosas semejantes. Él les contestó refiriéndose, a la proximidad del Mesías y a su venida, y reprendiólos, echándoles en cara con valiosa hipocresía, y su obstinación en no hacer penitencia. Algún tiempo después, 7 al 11 de julio, concurrieron toda clase de ancianos, sacerdotes, fariseos de Nazaret, Jerusalén y Hebrón, para inquirir acerca de su misión, quejándose además, de que se había apropiado el lugar donde bautizaba. He visto muchos publicanos ser bautizados por Juan, después de haberle reprendido por sus injusticias. Entre ellos estaba el publicano Levi, más tarde Mateo, hijo del primer matrimonio del vio Alfeo, que fue marido de María de Clofar. Partió de allí muy conmovido y mejoró de vida. Hasta entonces había estado en gran desprestigio entre sus parientes. Muchos publicanos fueron rechazados por Juan por impenitente. 30. Conmoción que produce el bautismo de Juan Julio XIX En Dotaín, donde Jesús había aquietado al endemonado furioso, vivían mezclados con los judíos, bastantes paganos desde el tiempo de la cautividad babilónica. Los infieles tenían, en una altura de las cercanías, un ídolo con la altar. Los judíos oyendo hablar de la proximidad, de la avenida del Mesías, no querían ya vivir mezclados con esos y luego la traza. Este movimiento se despertó desde que Juan recorrió toda esa región y cuando volvieron los bautizados de Juan. Un príncipe de Sidón tuvo que mandar soldados para proteger a los paganos. También Herodes envió soldados para apaciguar a la gente. Estos soldados eran de la peor clase. He visto que fueron primero a Calle y Roje, donde se encontraba Herodes para decirle que querían hacerse bautizar por Juan. Lo hacían más por política y para causar buena impresión entre la gente. Herodes les contestó que no era necesario hacerse bautizar, que Juan no hacía milagro alguno y que no se podía probar su misión divina, que en todo caso preguntasen en Jerusalén lo que convenía hacer. Los he visto luego en Jerusalén. Estuvieron con tres jefes preguntando sobre el particular, por lo cual conocí que estaban divididos en tres sectas. Todo esto sucedió en el patio del juzgado, donde más tarde Pedro negó a Cristo. Había allí muchos sentados delante del juez, rodeado de espectadores. Los sacerdotes respondieron con sorna que podían hacerlo o dejar de hacerlo, que era lo mismo. He visto que unos treinta de ellos fueron a Juan, el cual los reprendió con severidad, puesto que no los llevaba a deseos de convertirse. De ellos bautizó a algunos de buena voluntad, después de haberles afeado su hipocresía y mal proceder. Las multitudes que llegan a Ainón es muy grande. Algunos días deja a Juan de bautizar y los emplea en predicar y en reprender con energía. Veo muchos grupos de judíos, de samaritanos y de paganos, sentados separadamente en las colinas, en las praderas bajo techumbres o a la sombra, al aire libre, escuchando la predicación de Juan. Son muchos centenares. Escuchan su palabra, se hacen bautizar y parten nuevo. Una vez he visto a muchos paganos, algunos de Arabia y de otras regiones orientales, que traían muchos asnos y ovejas, porque tenían parientes en estos lugares y como debían pasar por allí, fueron a ir la predicación de Juan. Hubo en Jerusalén una importante reunión del San Edrín por causa de Juan Bautista. Fueron enviados nueve hombres, tres por cada una de las tres autoridades, para que fueran a interrogar a Juan. Anás envió a José de Arimatea, al mayor de los hijos de Simeón, y a otro sacerdote que velaba por los sacrificios y las ofrendas. Por el consejo fueron enviados tres mensajeros y otros tres civiles iban en representación del pueblo. Debían preguntar a Juan quién era y decirle que se presentara en Jerusalén. Si su misión era verdadera, debía presentarse antes en el templo. Le hacían cuestión respecto a su manera de vestir y por qué bautizaba también a los judíos cuando sólo se acostumbraba a hacerlo con los paganos. No faltaba a quien creía que Juan era Elías vuelto al mundo. Veo ahora a Andrés y a Juan, el evangelista con Juan. Estuvieron además con Juan la mayoría de los futuros apóstoles, muchos discípulos, además de Pedro, que se hizo bautizar ahora, y Judas el traidor, que había estado en Bethsaida con los pescadores, y se había enterado de todo lo que se decía de Jesús y de Juan. Cuando los enviados de Sanedrín llegaron, hacía ya tres días que Juan no bautizaba y empezaba de nuevo a hacerlo. Los enviados querían que los oyera enseguida. Él les dijo que los escucharía cuando hubiese terminado su labor, y con palabras cortas y severas los dejó esperando. Le reprocharon de que se hubiese tomado él mismo la autoridad, que debía presentarse en Jerusalén y que no debía vestirse tan selvaticamente. Cuando se alejaron estos mensajeros, permanecieron aún José de Arimatea y el hijo de Simeón, y recibieron el batismo de manos de Juan. Había muchas personas a las cuales Juan no quería bautizarlas. Estas se unieron a los mensajeros de Sanedrín, acusando a Juan de parcialidad y de anomosidad contra ellos. Los futuros apóstoles vuelven ahora a sus casas, hablan de Juan y ponen atención en Jesús, de quien han oído hablar por Juan, el precursor. José de Arimatea al volver a Jerusalén, encontró a Obed, pariente de Serafia, que era servidor del templo. Contó José a Obed muchas cosas de Juan, y Obed fue también a bautizarse como servidor del templo, fue de los discípulos secretos de Jesús, y más tarde se declaró cristiano. 31. Juan recibió aviso de retirarse a Jericó. He visto más tarde que Juan pasó para bautizar a algunos enfermos, llevaba su paño de vestido y su manto pendiente de los hombros. De un lado tenía el recipiente con agua bautismal y del otro colgaba la concha que usaba para bautizar. Había entreído a muchos enfermos sobre camillas portátiles y sobre carretillas de mano, disponiéndoles a lo largo de la orilla, al otro lado del Jordán donde Juan bautizaba. Como no podían ser llevados a la orilla puesta, rogaron a Juan fuera donde se encontraban. Juan fue con algunos discípulos. Había preparado allí una hermosa fuente cercada por un vallado hecho por el niño. Llevaba consigo alguna pala. Dejó entrar agua por un canal que hizo y la mezcló con la que traía en su recipiente. Catequizó a los enfermos y los bautizó después de ordenar que los dispusiesen a la orilla de la fuente mientras él pasaba derramando el agua sobre ellos. Después de haberlos bautizado volvió a pasar al otro lado del Jordán a Inó. Aquí he visto presentárselo en un ángel y decirle que volviera al otro lado del Jordán hacia Jericó pues se acercaba aquel que debía venir a quien debía anunciar. Juan y sus discípulos levantaron sus tiendas caminaron unas horas por la parte oriental del Jordán hacia arriba y pasaron a la otra orilla por donde hicieron un trecho. Allí se veían sitios de baños cavados y cercados de ladrillos blancos con canal que se abría y cerraba a voluntad para traer el agua del Jordán. Aquí el río no tenía isla. Este segundo lugar de bautismo estaba entre Jericó y Betagla en la parte occidental del Jordán frente a Betavara en la parte oriental del río. Habrá unas cinco millas de Jerusalén el camino recto por Betania a través del desierto hasta llegar a un albergue un poco fuera del camino a menos lugar entre Jericó y Betagla. Las aguas del Jordán son aquí muy claras y sosegadas. Percibes el aroma delicioso de las plantas aromáticas y de las flores cuyos pétalos caen en el agua. En algunos puntos de río es tan angosto y poco profundo que se puede ver el fondo. En las orillas se ven grietas cavadas por el agua con el viento. Me alegró mucho cuando me encuentro en la Tierra Santa pero me extrañan las mudanzas del tiempo comparado con el de nosotros. Cuando aquí es invierno allá florece todo y cuando aquí es verano ya están allá brotando las plantas para la segunda cosecha. Viene luego un tiempo en que hay mucha neblina y llueve mucho. Junto a Juan veo unas cien personas entre ellas sus discípulos y muchos paganos. Trabajan en mejorar el bautisterio y en arreglar la choza. Traen desde ahí no un cosas los enfermos son transportados en angarillas. Este es el lugar del bordán donde Elías hirió con su manto las aguas para pasar al otro lado y donde hizo lo mismo Eliseo cuando volvió a pasar. Eliseo descansó aquí de su viaje. Por aquí pasaron también los hijos de Israel a la entrada de Tierra Santa. De Jerusalén fueron enviados de nuevo a Juan gente del templo fariseos y saduceos. Un ángel se lo anunció al bautista. Cuando llegaron cerca del Jordán mandaron un mensajero a Juan para decirle que se aproximara. Sin abandonar su obra contestó que si querían hablar con él podían hacerlo allegándose donde él bautizaba. Acercarose pero Juan no dejó de proseguir su predicación y su bautismo en presencia de los enviados. Cuando terminó Juan su trabajo atendió a los mensajeros y mandó a sus discípulos que los cobijaran bajo una techumbre llegándose a ellos acompañado por diversos oyentes. Los mensajeros preguntaron quién era aquel del cual decía siempre que había de venir que según las profecías eran mesías y que se decía había llegado ya. Juan le respondió que uno había se levantado contra ellos a quien no conocían añadió que él tampoco le había visto pero que desde antes de haber nacido le había ordenado preparar su camino y que había de bautizarlo. Les dijo que volviesen en cierto tiempo en que debía venir él para ser bautizado. Les habló luego severamente diciéndoles que no habían venido para el bautismo sino para espiarlo. Les respondieron que ahora sabía quién era él que bautizaba sin misión recibía que era un hipócrita advertirse tan extrañamente y se volvieron a Jerusalén. Poco tiempo después llegaron otros mensajeros de Sanedina de Jerusalén el número de unos veinte sacerdotes procedentes de varias ciudades con sus mitras anchas fajas y largas cintas que colgaban de los brazos. Le combinaron diciendo que venían del gran Sanedín que se presentara delante de él para dar cuenta de su misión y de su conducta que era una señal de que no tenía misión al no obedecer al Sanedín. Oye entonces a Juan que les dijo que esperasen un poco que vendría aquel que le habían enviado señalando claramente a Jesús que era nacido en Belén educado en Nazaret y había tenido que huir a Egipto y él no le había visto aún. Le echaron en cara que él estaba entendido con Jesús que se enviaban recíprocamente mensajeros. Juan le respondió que los mensajeros que se enviaban no podía él mostrárselos porque eran ciegos. Los mensajeros se fueron disgustados y contrariados. Acuden de todas partes turbas de judíos y paganos. El mismo Herodes manda gente a oír su predicación con encargo de que le cuenten lo que han oído de él. Veo que está mejor ordenado el lugar del bautilismo. Juan levantó con sus discípulos una gran techumbre donde son agasajados los enfermos y los fatigados por el viaje y donde se reúnen para oír su predicación. A veces cantan salmos así por ejemplo oye el salmo que habla del pasaje del mar rojo por los hijos de Israel. Por momentos parece que hubiera improvisado una pequeña población de tiendas y de chozas. Estas casitas están cubiertas con pieles y juncos que crecen a orillas de arriba. Se nota mucha afluencia de viajeros provenientes de las regiones de los reyes magos. Vienen en camellos, en asnos y en caballos hermosos y muy ágiles. Están en camino a Egipto. Ahora se reunieron todos en torno de Juan. Hoy en su predicación sobre el Mesías y reciben el batido. De aquí suelen ir en grupos hasta Belén. No lejos de la gruta del pesebre frente al campo de los pastores había un pozo donde Abraham había vivido con Sara y estando enfermo deseó vivamente beber agua habiéndosele traído en un recipiente agua el pozo. No quiso luego beberla dejándola por Dios y al punto en recompensa lo libró Dios de su mar. A causa de su gran profundidad era muy difícil sacar agua del pozo. Hay allí un árbol muy grande y no lejos está la gruta de Marajá. Siendo la nodriza muy anciana la solía llevar en sus viajes sobre un camel. Por estos hechos se ha convertido éste en un lugar de peregrinación para las piadosas israelitas como lo son el monte Carmelo y el monte Orejo. En este lugar rezaron también los santos reyes magos. De Galilea no habían venido muchos a ver a Juan aparte de los que fueron sus discípulos. Más gente llegaba a Hebrón entre ellos muchos gentiles. Por eso mientras Jesús pasaba por Galilea exhortaba a los habitantes a ir al bautismo de Juan. 32 Herodes en el Baptisterio una fiesta tradicional. Agosto 28 al 30 El lugar donde Juan enseñaba estaba como a media hora del Baptisterio. Era éste un sitio sagrado lleno de recuerdos para los hebreos y estaba acercado como un jardín. En el interior había chozas y en medio una gran piedra que señalaba por dónde pasaron los hijos de Raed con el Arca de la Alianza y de dónde la habían depositado para ofrecer un sacrificio de acción de gracia. Sobre esta piedra había levantado Juan el asiento desde donde enseñado. Había construido un gran galpón con techo de funcos. Al pie de la piedra estaba la cátedra de Juan. Allá va a ser rodeado de sus discípulos enseñando. cuando llegó el rey Herodes pero Juan no se perturbó por ello en su predicación. Herodes había estado en Jerusalén donde se unió con la mujer de su hermano que tenía una hija llamada Salomín de unos diez y seis años. Tenía intención de unirse con esta mujer y había en vano tratado de conseguir el beneplácito del Sanedrín. Había se suscitado por esto una vida de discusiones entre ellos. El rey temía por otra parte la voz del pueblo y pensó escudarse con alguna palabra de permisión de parte de Juan. Pensaba que el bautista para congraciarse con el rey diría algo de conformidad con su plan. Veo ahora Herodes con la joven Salomé hija de Herodías y sus camareras en compañía de unas treinta personas de viaje hacia el jornal. Él iba con las mujeres sobre un carruaje y había enviado un mensajero a Juan. El bautista no quería recibir al rey en el lugar sagrado ya que venía con tales mujeres. Dejó entonces de bautizar y se retiró con sus discípulos a donde solía predicar y habló enérgicamente del asunto que Herodes quería saber. le dijo que esperase a aquel que debía venir que no permanecería mucho tiempo bautizando que debía hacer el lugar a aquel de quien era solo su precursor. Habló de tal manera Herodes que este entendió que trataba su asunto y conocía su intención. Herodes le presentó un rollo muy grande que contenía su procedimiento pero Juan no quiso manchar sus manos de bautizador tocando el escrito. Vi luego a Herodes muy contrariado abandonar el lugar con su séquito. Vivía en esa ocasión cerca de los baños de Carilloche a pocas horas del baptisterio. Herodes había dejado a unos delegados con el rollo para que lo leyera Juan pero inútilmente. Juan volvió al lugar del bautismo. He visto las mujeres que iban con el rey. Estaban vestidas lujosamente pero con decencia. Magdalena estaba adornada más fantásticamente por este tiempo. Se celebra ahora una fiesta de tres días junto a la piedra del pasaje de los hebreos. Los discípulos de Juan adornaron el lugar con plantas, coronas y flores. Veo entre ellos a Pedro, Andrés, Felipe, Santiago el menor, Simón y Tadeo y muchos de los futuros discípulos de Jesús. El paraje era aún sagrado para los piadosos israelitas, pero esta veneración estaba muy decaída y Juan volvió a renovarla. Vi a Juan y algunos de los suyos con vestidoras que parecían sacerdotales. El bautista tenía sobre un vestido oscuro y otro blanco largo. Estaba ceñido con una faja amarilla entretejida de franjas blancas de la cual tenían burlas. Sobre los dos hombros llevaba una gran piedra preciosa donde estaban grabados seis nombres en cada lado de las doce tribus de Israel. En el pecho tenía un escudo cuadrado amarillo y blanco sujeto de las cuatro puntas con cadenillas de oro. Sobre el escudo había también doce piedras grabadas con los nombres de las doce tribus. Del hombro le colgaba una banda como estola entrejecida de amarillo y blanco que le llegaba muy abajo y terminaba en borlas. Sobre el vestido exterior en la parte baja había cocido brotes de frutas en sed blanca y amarilla. Llevaba la cabeza descubierta pero en la espalda le colgaba una especie de capucha que podía alzar sobre la cabeza hasta la frente. Y terminaba en punta. Delante de la piedra donde había estado el arca de la alianza había un altar pequeño casi cuadrado vacío en el medio y cubierto con una rejilla debajo un agujero para la ceniza y en los cuatro costados caños huecos como cuernos. Juan y varios discípulos estaban con vestiduras que me recordaban a las que vi cuando los apóstoles celebraban los misterios en los primeros tiempos. Estos ayudaban en el sacrificio. Se hizo en su lugar y Juan quemó varias hierbas aromáticas, plantas y creo que también granos de trigo sobre el altar, que era transportable. Se habían congregado muchísimos que esperaban ser bautizados. las vestiduras sacerdotales fueron preparadas en este lugar del bautismo porque moraban ahora mujeres en los alrededores del Jordán y ellas hacían toda clase de ornamentos y pensiles para Juan. Con todo no eran bautizadas así, parecía como si Juan comenzaba una iglesia nueva con un culto propio. Ya no lo veía trabajar como antes con sus propias manos y se ponía para bautizar una larga vestidura blanca. Lo he visto aún preparar el solo el lugar del bautismo de Jesús mientras los discípulos le traían lo necesario. Juan dijo en este día de fiesta un gran sermón muy animado. Estaba con sus vestiduras sacerdotales sobre la tienda que tenía una galería en torno como había visto en las tiendas en el país de los reyes magos. Alrededor había levantado graderías donde se colocaba a la gente. En esta fiesta era una incontable muchedumbre. Habló del salvador que le había enviado y al cual él no había visto aún y habló del paso del jortán por los israelíes. Luego en el interior de la tienda hubo de nuevo crecimiento de incienso y se quemaron hierbas. Desde Maspa hasta la Galilea había corrido la voz de que Juan iba a pronunciar un gran sermón y así fue como se congregó una muchedumbre tan grande. Los esenios estaban todos presentes. La mayoría de los oyentes llevaban vestidoras largas y blancas. Venían hombres y mujeres, las mujeres generalmente montadas sobre agua, en medio de alforjas, con palomas y comestibles, mientras los hombres guiaban los animales. Los hombres ofrecían panes en sacrificio y las mujeres palomas. Juan estaba detrás de una reja que recibía los panes. Eran depositados sobre una mesa con rejilla, purificaban con harina y luego, amontonados eran bendecidos por Juan y asados a lo alto en ofrecimiento. Estos panes eran luego divididos en pedazos y repartidos a los que venían de más lejos, estocada a partes mayores por estar más necesitados. La harina que caía y los pedazos de panes desprendidos eran pasados a través de la rejilla y quemados en el altar. Las palomas serán distribuidas entre los necesitados. Esto duró casi medio día. Toda la fiesta duró comenzado tres días. Después volví a ver a Juan en el batisterio. 33. brota la isla para el bautismo de Jesús en el río Jordán. Agosto 23 y 24 El bautista habló a sus discípulos acerca de la proximidad del bautismo del Mesías. Afirmó nuevamente que no le había visto aún, pero añadió, yo quiero enseñaros el lugar de su bautismo. Mirad, las aguas del Jordán se habrán de dividir y se formará una isla. En ese momento las aguas del Jordán se dividieron en dos y se levantó sobre la superficie una pequeña isla redonda y blanquecina. Era el mismo lugar por donde los hijos de Israel pasaron el Jordán con el arca de la alianza y donde Elías dividió con su manto las aguas. Se produjo una gran conmoción entre los presentes. Oraban y daban gracias a Dios. Juan y sus discípulos trajeron grandes piedras que pusieron en el agua y luego con ramas, árboles y plantas acomodaron un puente hasta la isla y cubrieron el pasaje con piedras pequeñas y blancas. Cuando terminaron el trabajo se veía correr el agua bajo el puente. Juan y sus discípulos plantaron doce árboles en torno de la islita y unieron sus copas para formar un techo con el follaje. Entre estos arbolillos pusieron cercos de varias plantas que nacen muchas a orillas del Jordán. Tenían brotes blancos y colorados y frutos amarillos con una pequeña corona como nísperos. La isla que había surgido en el lugar donde había estado depositada el arca de la alianza a su paso por el Jordán parecía de roca y el fondo del río más levantado que en tiempos de José. El agua en cambio me pareció más profundo de modo que no sabría decir si el agua se retiró más o la isla se levantó sobre el agua cuando Juan la hizo comparecer para formar el baptisterio Jesús a la izquierda del puente no en el medio sino más bien al borde de la isla hizo una excavación a la cual afluía un agua clara llevaban a esta fuente algunas gradas en la superficie del agua había una piedra triangular plana de color rojo donde debía estar Jesús durante su bautismo a la derecha se levantaba una esbelta palmera con frutos la cual habría de abrazar Jesús el borde de esta fuente estaba delicadamente trabajado y todo el conjunto presentaba un hermoso aspecto cuando Josué llevó a los israelitas a través del Jordán he visto que el río estaba muy crecido el arca de la alianza fue llevada bastante distante del pueblo hacia el Jordán entre los doce que la conducían y acompañaban figuraban Josué Calep y otro personaje cuyo nombre suena como en hoy llegados a Jordán tomó uno solo la parte delantera del arca que solían llevar dos los otros sostenían por detrás y en el instante en que el pie del arca tocó las aguas éstas se aquietaron pareciendo como gelatinas que subían una sobre otras formando una muralla o más bien una montaña que se podía ver desde la ciudad de Sarsán las aguas que corrían al mar muerto se perdieron en el mar y se pudo pasar a pie en puto por el lecho del Jordán así cruzaron los israelitas que estaban distantes del arca por el lecho del río el arca fue llevada por los levitas aguas adentro donde había cuatro piedras cuadradas colocadas con regularidad eran estas piedras de color de sangre y a cada lado había dos hileras de seis piedras triangulares planas y trabajadas los doce levitas dejaron el arca de la alianza sobre las cuatro piedras del medio y pasaron doce por cada lado sobre las otras piedras triangulares que tenían su cono hundido en las aguas otras doce piedras triangulares fueron fueron colocadas a distancia eran muy gruesas de colores diversos grabadas como figuras y hijos con flores Josué eligió a doce hombres de las doce tribus para que llevaran sobre sus espaldas desnudas estas piedras y a distancia una serie de dos hileras para recuerdo del pasaje más tarde se levantó allí una población fueron grabadas en las piedras los nombres de las doce tribus y los de los que llevaron las piedras las piedras sobre las cuales estuvieron los levitas eran más grandes y cuando pasaron del río las piedras fueron vueltas con las puntas hacia arriba las piedras que habían estado fuera del agua no eran ya visibles en tiempos de Juan Bautista no sé por las guerras o estaban simplemente cubiertas por tierra y escombros Juan había levantado su tienda en el lugar de ellos más tarde hubo una iglesia allí creo que en tiempos de Santa Helena el lugar donde había estado el arca de la alianza es exactamente el mismo de la isla y de la fuente donde fue bautizado Jesús cuando los israelitas pasaron con el arca y habían errigido las doce piedras el Jordán volvió a seguir su justo como antes el agua de la fuente del bautismo de Jesús era de tal hondura que desde la orilla sólo se podía ver desde el pecho cuando estaba un hombre dentro la profundidad algo escalonada y esta fuente octogonal que medía como cinco pies de diámetro estaba rodeada de un borde cortado en cinco lugares desde donde podían algunas personas presentar el acto las doce piedras triangulares sobre las cuales habían estado los levitas se alzaban a ambos lados de la fuente bautismal de Jesús con sus puntas hacia arriba fuera del agua en la fuente del bautismo yacían aquellas cuatro piedras cuadradas coloradas sobre las cuales había descansado el arca del alian debajo de la superficie estas piedras aparecían con sus puntas fuera del agua en épocas de bajantes muy cerca del borde de la fuente había una piedra triangular en forma de pirámide con la punta hacia abajo sobre la cual estuvo Jesús cuando el Espíritu Santo vino sobre él a su derecha estaba la palmera junto al borde a la cual Jesús se sujetó con la mano mientras a su izquierda estaba la piedra triangular donde estuvo Jesús no era de las doce me parece que Juan la trajo desde la orilla había allí un misterio porque he visto que estaba señalada con dibujos de flores y estrellas inicio de la nota no puede menos que reconocerse la coincidencia de estas piedras con la descripción de la iglesia en el apocalipsis el cordero está en medio de los cuatro animales como aquí el arca y como Jesús en medio de las cuatro piedras simólicas de su bautismo estas cuatro piedras cuatro animales son los cuatro testimonios o evangelistas del cordero los veinticuatro ancianos están representados por las veinticuatro piedras que hizo colocar José los jefes de las doce tribus de Israel y los doce apóstoles fin de la nota las otras doce piedras eran también de diversos colores dibujadas con flores y ramificaciones eran más grandes que las llevadas a tierra me parece que eran al principio piedras preciosas que plantó Melquisedec desde pequeños cuando el jordán no pasaba sobre ellas he visto que muchos lugares hacía esto ponía los fundamentos de obras que venían luego a ser lugares sagrados o donde sucedían hechos notables aunque por mucho tiempo quedaran en pantanos escondidas entre matorrales creo también que las doce piedras que llevaba Juan en la fiesta en el escudo del pecho eran trozos de aquellas doce piedras preciosas plantadas por Melquisedec 34 Herodes nuevamente con Juan septiembre 3 al 17 cuando Juan volvió al baptisterio fue a verlo nuevamente un grupo de unas 20 personas para pedirle cuenta de su misión venían de Jerusalén aguardaron en el sitio donde había tenido lugar la fiesta e invitaron a Juan pero este no se movió al día siguiente he vuelto a verlos a media hora del lugar donde bautizaba a Juan pero Juan no los dejó entrar en el recinto de las tiendas que estaba cercada y luego que Juan cuando terminó su trabajo les habló desde cierta distancia les dijo las cosas de siempre refiriéndose a que pronto iba a venir al bautismo a aquel que era más que y al que no había visto aún personalmente algunas de sus preguntas no contestó más tarde he visto a Herodes montado sobre una cabalgadura acomodado en una especie de asiento de cajón y a la mujer de su hermano con la cual vivía también montada sobre una cabalgadura orgullosa y atreída vestía con lujo y desvergüenza que se aproximaban al lugar donde estaba Juan bautizando la mujer se detuvo a cierta distancia mientras Herodes bajó de su cabalgadura y se acercó a Juan y comenzó a hablar con él Herodes litigaba con Juan porque éste le había excomulgado prohibiéndole participación en el bautismo y en la salud del Mesías si no dejaba su escandalosa compañía el rey le presentaba de nuevo aquel escrito en defensa de su proceso Herodes le preguntó si había algo de un tal Jesús de Nazaret de quien se hablaba mucho en el país y de quien según había oído recibía mensajes si ese Jesús era el esperado ya que siempre hablaba de él exigida le dijiese claramente pues quería tratar su asunto con el Mesías Juan le contestó que Jesús no le escucharía como no le escuchaba él su demanda que era adultero y como tal sería tratado que por más que presentara su caso en una forma u otra se trataba siempre de un adultero cuando Herodes le preguntó por qué le hablaba a la distancia y no se acercaba contestó de Juan tú eres ciego y por el adulterio cometido te has vuelto más ciego aún y cuanto más me acercaré a ti más ciego te pondrías cuando yo esté en tu poder harás conmigo lo que más tarde sentirás mucho haber hecho con esto anunciaba proféticamente su próxima muerte Herodes y la mujer regresaron muy contrariados se acerca el momento del bautismo de Jesús veo a Juan muy entristecido parecía que su tiempo iba a terminar muy pronto ya no lo veo tan vehemente en su obra y lo veo perseguido por todos lados acudían ya de Jericó ya de Jerusalén ya de parte de Herodes para arrojarlo del lugar del bautismo sus discípulos habían ocupado una parte bastante considerable de los alrededores del bautismo y por eso urgían a Juan que se retirase de allí y pasase al otro lado del cordón los soldados de Herodes llegaron a deshacer hasta cierto punto del cercado echando a la gente con todo no llegaron a molestar en la tienda de Juan entre las doce piedras Juan habló muy contristado con el ánimo de caído con sus discípulos deseaba ya que acudiese Jesús al bautismo luego se retiraría de su presencia al otro lado de Jordán y no permanecería mucho tiempo en su puesto sus discípulos se mostraban muy tristes por las cosas que les decía y no querían que los dejase abandonados 35 Jesús es bautizado por Juan septiembre 19 al 26 cuando Juan recibió aviso de que Jesús se acercaba cobró nuevos bríos para bautizar acudieron grupos de aquellos a quienes Jesús había exhortado a ir al bautismo entre ellos publicanos y he visto a Parmenas con sus parientes de Nazaret Juan 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 habló a sus discípulos sobre el Mesías y se humilló ante él de tal manera que aquellos quedaron contristados llegaron también a Juan aquellos discípulos a quienes Jesús había rechazado en Nazaret he visto a estos hablando con Juan de Jesús y sus obras Juan ardía de tal amor por Jesús que casi se manifestaba impaciente de que el Mesías no se declarase más abiertamente cuando Juan los bautizó recibió la seguridad de que se acercaba a Jesús y una nube luminosa que envolvía a Jesús y a los suyos y los vio en una visión que se acercaba desde entonces se muestra extraordinariamente contento y ansioso y mira con frecuencia hacia el lado de donde vendrá la islita con la fuente bautismal está toda verde y nadie va a ella fuera de Juan cuando tiene algo que arreglar el camino que lleva a ella está ordinariamente cerrado septiembre 28 Jesús caminaba más ligero que Lázaro y llegó dos horas antes que este al lugar del bautismo era la alborada cuando llegó Jesús al mismo tiempo que otros estos no lo conocían y caminaban a la par de él pero lo miraban con extrañeza porque veían en él algo admirable que no podían explicarse había una turba extraordinaria de gente Juan predicaba con mayor entusiasmo de la proximidad del Mesías y de la necesidad de hacer penitencia decía que pronto él desaparecería Jesús estaba en medio de los oyentes Juan sintió su cercanía lo veía y se mostraba muy contento y animado pero no dejó por eso de hablar y comenzó luego a bautizar había ya bautizado a muchos y eran como las 10 de la mañana cuando le tocó el turno a Jesús que bajó a la fuente entonces se inclinó Juan ante él y dijo yo debo ser bautizado por ti y tú vienes a mí Jesús le contestó deja ahora que se haga esto es benestar que cumplamos toda justicia que tú me bautices y yo sea por ti bautizado Jesús añadió tú debes recibir el bautismo del Espíritu Santo y de la santa entonces Juan le dijo que le siguiera a la islita Jesús dijo que así lo haría añadiendo que deseaba que las aguas con que eran bautizadas los demás se dejasen afluir a aquel lugar que todos los que debían ser luego bautizados fueran allí bautizados y que el árbol que él iba a abrazar fuera trasplantado a donde era bautizado los demás y que todos lo tocasen al ser bautizado el salvador pasó con Juan y sus discípulos Andrés y Saturnino sobre el puente de la islita Jesús se retiró a una pequeña tienda junto a la fuente al lado oriental para vestirse y desvestirse los discípulos lo siguieron a la isla hasta el puente había gran multitud de gente y en la orilla del río más aún en el puente podían permanecer hasta tres hombres entre ellos estaba Lázaro la fuente bautizmal estaba hecha en una excavación escalonada de forma octogonal y tenía debajo un borde de igual forma con cinco canales en el fondo que comunicaban con las aguas del bordal el agua llenaba la fuente por medio de entradas cortadas en los bordes tres de estas entradas eran visibles en la parte norte por donde las aguas entraban y dos salidas estaban cubiertas en la parte sur de la fuente por aquí se pasaba y por este lado no se veía el agua rodeando la fuente del lado sur subían unas gradas de hierbas verdes la isla misma no era del todo plano sino un tanto más elevada en el medio rellenada con piedras y partes blandas todo cubierto de arroz los nueve discípulos de Jesús que en los últimos tiempos estaban con él acercaronse a la fuente y permanecieron en el borde Jesús dejó en la tienda su manto su faja y su vestido de lana amarilla abierto por delante y cerrado con cintas una banda de lana más angosta cruzada sobre el pecho que alzaba sobre la cabeza por la noche o en la interperie y quedó con un vestido oscuro con el cual salió de la tienda para entrar en el agua donde por la cabeza se quitó también esta prenda de vestido tenía dentro del agua sólo una banda desde la mitad del cuerpo a los pies todos sus vestidos los recibió Saturnino el cual se los pasó a Lázaro que estaba al borde de la fuente Jesús bajó a la fuente donde quedó cubierto por las aguas hasta el pecho con la mano izquierda se asió a la palmera y puso la derecha en el pecho mientras la faja blanca flotaba sobre las aguas Juan estaba en la parte sur de la fuente tenía en la mano un recipiente de borde ancho del cual salía el agua por tres aberturas se inclinó tomó agua con el recipiente y la vertió en tres líneas sobre la cabeza del salvador una línea de agua cayó sobre la parte anterior de la cabeza y la cara otra en medio de la cabeza y la tercera en la parte posterior no recuerdo bien las palabras que dijo Juan al bautizar pero fueron más o menos estas Jehová por medio de los serafines y jerubines derrame su bendición sobre ti conciencia inteligencia y fortaleza no recuerdo bien si fueron estas tres últimas palabras pero eran tres gracias para el espíritu el alma y el cuerpo y allí estaba contenido todo lo que cada uno necesita para presentar al Señor un espíritu un alma y un cuerpo renovados mientras Jesús salía fuera del agua los discípulos Saturnino y Andrés que estaban a la derecha del bautista sobre la piedra triangular sostenían una tela que pusieron sobre él para que se secara y una túnica blanca y larga al detenerse Jesús sobre la piedra triangular roja a la derecha de la entrada de la fuente pusieron sus manos sobre sus hombros y Juan sobre su cabeza hasta entonces se ponía a los bautizados solo un paño pequeño pero después del bautismo de Jesús se usó otro más distinto 36 la voz del padre después del bautismo cuando estaban por subir las gradas para salir de la fuente se oyó la voz de Dios sobre Jesús detenido solo en la piedra de Noraflén llegó como una ráfaga de viento desde el cielo y un trueno de modo que todos los presentes se atemorizaron y miraron hacia arriba descendió una nube blanca luminosa y yo vi una figura alada sobre Jesús que le llenó como un torrente he visto el cielo abierto y vi la aparición del padre celestial en forma y rostro común y vi la voz que resonaba este es mi hijo amado en quien tengo mis complacencias era una voz como dentro del trueno Jesús estaba completamente rodeado de luz y apenas se le podía mirar su rostro era transparente he visto ángeles en torno a él a ciertas distancias sobre las aguas del Jordán vi a Satanás en figura oscura como nube negra donde se agitaba una confusión de sabandijas y de reptiles de todas clases era la representación de como todo lo malo todo lo pecaminoso todo lo ponzoñoso de la región se concentraba allí en su origen huyendo de la presencia del Espíritu Santo que se había difundido en Jesús era algo espantoso y horrible que contrastaba mejor con la claridad de la luz que se difundía en torno de Jesús y del lugar del bautismo la misma fuente brillaba hasta el fondo todo estaba como transfigurado se veían las cuatro piedras sobre las cuales había estado el arca de la alianza resplandeció con brillo de regocijo en el fondo de la fuente y en las doce piedras donde habían estado los levitas aparecieron ángeles en oración porque el Espíritu de Dios había dado testimonio delante de todos los hombres sobre aquel que debía ser la piedra viva la piedra preciosa elegida la piedra angular de la iglesia de este modo nosotros debemos como piedras vivas formar un edificio espiritual y un espiritual sacerdocio para poder ofrecer a Dios sacrificios aceptables como sobre un altar por medio de su Hijo Divino en quien solo encuentra sus complacencias después de esto Jesús se dirigió a la tienda Saturnino le trajo sus vestidos que Lázaro había tenido en custodia y Jesús volvió a ponérselo ya vestido salió Jesús de la tienda y rodeado de sus discípulos se colocó en el lugar libre de la isla al lado del arbolito central entonces Juan habló con viveza y gran alegría al pueblo dando testimonio de Jesús diciendo que era el Hijo de Dios y el prometido y esperado Mesías para confirmar su testimonio recordó las profecías de los patriarcas y profetas y señaló su cumplimiento diciendo lo que él había visto y lo que todos habían oído ahora agregando que no bien Jesús volviera después de una ausencia él Juan desaparecería del lugar dijo también que en ese lugar había estado el arca cuando Israel recibió en herencia la tierra prometida y que ahora se producía el cumplimiento de la alianza de lo cual daba testimonio el mismo Dios Padre en su Hijo Divino recomendándoles que siguiesen a Jesús llamando feliz el día del cumplimiento de la promesa para Israel mientras tanto habían llegado otras personas entre ellas amigos de Jesús Nicodemo Obed José de Arimatea Juan Marcos y otros varios que había visto entre la turba Juan dijo Andrés que hablase en Galilea del bautismo de Jesús como Mesías Jesús por su parte dio testimonio de Juan afirmando que había hablado verdad añadió que se alejaría por algún tiempo pero que luego viniesen a él todos los enfermos y afligidos pues quería consolarlos y ayudarlos que se preparasen entre tanto con penitencia y buenas obras dijo que se alejaba por algún tiempo para luego entrar en el reino que su padre le había encomendado Jesús expresó esto como en la parábola del hijo del rey que antes que antes de cumplir la voluntad de su padre quería recogerse implorar su ayuda y prepararse había entre los oyentes algunos mariseos los cuales tomaron estas palabras en un sentido burlesco diciendo quizás no sea el hijo del carpintero como pensamos sino el hijo bastardo de algún rey y ahora quiere ir allá juntar gente y luego venir a tomar Jerusalén les parecía todo esto muy curioso e insensato en cuanto a Juan continuó ese día bautizando a los presentes sobre la isla de la fuente de Jesús eran en su mayoría de los escasos hombres que fueron más tarde discípulos de Jesús entraban en el agua que rodaba la fuente y Juan los bautizaba desde el borde Jesús con sus nueve discípulos y otros que se le agregaron partió de allí le siguieron Lázaro Andrés y Saturnino habían llenado por orden de Jesús un recipiente con el agua del bautismo de Jesús y lo llevaban con sí los presentes se echaron a los pies de Jesús rogándoles que quedara con ellos Jesús les prometió volver muy pronto y se alejó ch precedentes y se llenó y se ha y se 應該